Pymes Perú presentar oportunidades de negocios y, por cierto, conversar con los entendidos en materia de salud, educación, tecnología y todo aquello que contribuye al desarrollo empresarial y al desarrollo de nuestro país en los niveles de competitividad. Hoy, 8 de mayo del año 2012, doy inicio el programa dando cuenta de algunas de las informaciones relevantes para todos ustedes y para cada uno de los peruanos que estamos interesados en nuestro desarrollo. El presidente de la República, Ollanta Humala, resalta la transferencia de conocimientos y tecnologías en su visita al país de Japón. Se ha reunido con empresarios, tanto japoneses como la delegación que le acompaña del Perú. Anoche, en una cena, dio cuenta del jefe de Estado de su avance y de la posibilidad de fortalecer los lazos en el marco del Tratado Libre de Comercio suscrito entre ambos países y puesto en marcha, por cierto. El canciller Rafael Roncaliolo, el ministro de Economía Luis Miguel Castilla y la esposa del presidente Nadine Heredia acompañan al jefe de Estado en este recorrido a Japón y luego estarán obviamente en Corea. Por cierto, los auguramos éxitos. Nos han indicado que en el año 2010, según las cifras, se desarrolló inversiones por parte de Japón en el Perú por 217 millones de dólares. Esperamos que esto vaya en incremento en bien del desarrollo industrial y competitivo de nuestro país. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Zancuar, ha precisado hoy día en declaraciones a la prensa, he puesto mi cargo a disposición del presidente. Así lo he dicho. Bueno, todos lo sabemos que el ministro, antes de juramentar, lleva la carta acá en el bolsillo del saco, antes de pasar adelante, entrega la carta de renuncia. Es decir, es un cargo de confianza. Sin embargo, la censura viene para el ministro del Interior y el ministro de Defensa, que parece que esto prospera según la corriente política y periodística, lo han dicho al presidente del Consejo de Ministros. Esperemos que las tensiones políticas vayan a llevar a la sensatez antes que a la pasión. El Perú requiere gente sensata, gerentes, con criterio, no emociones. Las emociones muchas veces nos llevan a precipitar algunas medidas. En fin. Política Nacional del Gobierno Electrónico y su contribución en el proceso de modernización y descentralización de la gestión del Estado. Me parece un tema importante. Esto inició el entonces presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, en el gobierno del presidente Alejandro Toledo. ¿Por qué no continuó? No me voy a dedicar a ello. Lo único que debo decir es que la reunión de hoy día en la presidencia del Consejo de Ministros sobre este tema del gobierno electrónico me parece saludable. Es hora de estar al nivel de cualquier sociedad competitiva. Ojalá hablemos de la bandancha, ojalá hablemos del Wi-Fi libre, es decir, abierto en cualquier lugar donde uno pueda trasladarse, tenga señal abierta, entre otros componentes. El acceso a la información, por ejemplo, del Estado. Es un problema todavía. Uno ingresa a un portal de un gobierno regional o una municipalidad y encuentra todavía candados que no te dan acceso. O sea, a veces el discurso es decir, todo está en la página web, en el portal de la institución. Pero hay muchos candados todavía. O es el diseño, o es falta la práctica, o es que algo se esconde. Hay que empezar a trabajar por la transparencia. Bueno, vamos al sector privado. Gamarra incrementará sus ventas en un 10% por la campaña del Día de la Madre. Bueno, es una noticia importante. Saludamos a nuestros empresarios de Gamarra. Hay buenos productos, buenos diseños. Y esto nos alienta. En el año 2011, facturaron 1.300 millones de dólares en Gamarra. En realidad, debe ser considerado uno de los clústeres más importantes de la región, sobre todo de UNASUR. Arequipa. Suspendieron venta de pasajes en terminal terrestre por paro minero. Todos sabemos que el día de hoy ha iniciado un paro en nueve regiones. Esta tarde, uno de nuestros panelistas permanentes, el doctor Orestes Sánchez, hizo un despacho al programa de radio desde Madre de Dios. Y hoy día vamos a tener dos reportes importantes de la entrevista que hiciéramos al presidente, al vicepresidente y al ingeniero que da soporte técnico de la Federación de Mineros de Madre de Dios, quienes estuvieron aquí en nuestros estudios hace tres o cuatro días atrás. Sin embargo, ellos han dado tregua. Madre de Dios no se ha plegado al paro. Están dando una tregua de unos diez o doce días para que el gobierno se cumpla. Pero más adelante les voy a explicar, porque aquí tengo las actas, la resolución y todos los acuerdos. Sin embargo, auguramos éxito en la negociación, en el entendimiento. Pero que quede claro para las autoridades, lo que se ofrece se cumple. No se burlen porque no manejan mucha información y a veces no están rodeados de un staff de asesores, a veces sucede eso, que cuando reaccionan los actores, obviamente, lo que saben hacer de manera inmediata, vamos a bloquear la pista, vamos a cerrar las carreteras y hacen daño a mucha gente. No es el camino, en realidad, tomar las carreteras, bloquear las calles, no es el camino. Pero también hay responsabilidades de las autoridades, pues, en fin. Más de 500 vehículos varados por paro minero en Arequipa. Se calcula, de acuerdo a algunos medios de comunicación, que hay 10.000 mineros artesanales del departamento de Arequipa que acatan paralización. Yo no sé si esto es una noticia alarmante. Vamos a tener que corroborar, vamos a buscar mayor información, pero esto es fuerte. 500 vehículos parados, por cierto. Tanto han cerrado en el kilómetro 617 de la Panamericana Sur y en el kilómetro 921, que comprenden entre el distrito de Majes y la provincia de Cayoma. Sin embargo, por su lado, el viceministro de Minería, Guillermo Schino Guamani, ha dicho que sigan vendiendo. Se refiere al caso de Madre de Dios, porque hay una norma que establece que tanto el vendedor como el comprador pueden ir a la cárcel con cárcel efectiva. Hoy día salió a declarar en radio programas y decir que no, que sigan vendiendo. Pero en realidad hay que poner claro que hay que salir de estas dudas. Perú logra el segundo puesto, y con esto voy a la pausa, por cierto. Me están diciendo la pausa, pero debo dar una noticia muy importante. Perú logra el segundo puesto en la primera feria latinoamericana de ciencia y tecnología. ¿Quiénes lo ganaron? Los alumnos de Pucallpa, nuestros mayas, nuestros jóvenes del colegio. ¿Quiénes han sido? Sofía Medalla Gutiérrez, Azor Vázquez Salas, Noé Vázquez Salas, bajo la tutela del profesor Julián Blas Tucto, de la institución educativa Fernando Carvajal Segura, de la región Ucayal y Pucallpa. Saludos. Han ganado un concurso en el Ecuador, donde ha estado Brasil, ocupa el primer puesto de los alumnos con temas de energías renovables, y los peruanitos han llevado el producto del sachaculantro. Vaya que han hecho varios derivados estos jóvenes estudiantes, han sacado procesos importantes y han presentado en esta feria el Estado Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú, entre otros. En fin, mi reconocimiento y mi saludo a cada uno de ustedes. En un internacional, 6 mil peruanos no tienen trabajo en Madrid. Preocupante. Ahí lo dejo. Y vamos a una pausa y regresamos con el segmento Salud Pibes. Pibes, Perú.